Hola mis bellezas, ¿cómo están? Feliz día. Hoy les traigo el primer video de decoración de la temporada de primavera. ¿Qué onda? ¿Les gusta? Tengo aquí un montón de cosas nuevas y otras que ya había usado en años anteriores, otras que había comprado y a lo mejor no había utilizado en esta área. Sé que les va a encantar. Vamos a decorar esta cocina. ¿Quieren verlo? Quédense ahí donde están y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Oigan, los colores de este año prácticamente vienen siendo rosadito y color menta, blanco, dorado. En la sala sí le voy a meter un poquito de ese azul en tendencia que está a todo lo que da, pero en la cocina no. En la cocina solamente vamos a utilizar colores pasteles, ya que son los que me llenan de vitalidad, de alegría, de felicidad, de toda esa emoción, ¿ok? Tengo aquí cosas divinas, preciosas. Quiero decirles que tengo más videos de decoración de mi cocina. Se los voy a dejar en la cajita de información. En colores amarillo, con menta, en colores naranjas, en diferentes colores que a lo mejor te van a agradar. Así que, bueno, pues vamos a empezar. No sé ni por dónde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, yo creo que lo primero es quitar este leopardo, que la verdad sí me tiene muy, muy enamorada. Pero bueno, pues ya saben, hay que cambiar un poquito, ver las decoraciones y sobre todo para yo traerles nuevas ideas. Aparte, se necesita. Ya el solecito está increíble allá afuera. Así que, pues hay que poner bonita la casa. Yo todos estos mantelitos, chicas, los secadores de cocina, sí los utilizo. Me encanta utilizarlos y no importa que se ensucien o lo que sea, porque, chicas, ya el año que viene no los vuelvo a usar. O sea, los uso como para las tortillas, pero no precisamente para decorar, ¿ok? Me gusta, me gusta cada año tener unos mantelitos nuevos y, pues la verdad, estos secadores están muy económicos. Están como en 4 dólares. Una de las cosas que más me gusta de mi cocina son estos jarrones, que son muy versátiles. A mí me encanta tener dos, uno al lado de, uno de cada lado de la estufa. Y me preguntan mucho si se me ensucian. Pues nada más los limpios, chicas, la verdad, si se fijan, no están nada grasosas las flores ni nada. Y sí se cocina en esta casa, chicas. No mucho, pero sí se cocina. Le voy a quitar los corazones que les puse para San Valentín. Si se fijan, es muy fácil decorar. Yo aquí las tengo con flores rositas, porque la verdad, mi cocina siempre está rosita. Esta vez le vamos a agregar el color menta, si se fijan. Son unos huevitos de Pascua, aquí en Estados Unidos y también en México y creo que en otros lugares más. Se usan mucho los huevitos de Pascua, de Easter. Y esto tiene que ver, no sé ni con qué. Pero es una tradición con huevos, conejitos y todo eso. Y la verdad, a mí me gusta mucho, desde que llegué aquí en los Estados Unidos, me gusta mucho esta celebración. Y más porque es la resurrección de Cristo. Miren, aquí está, aquí tengo este hermoso cuadrito, que también eso está muy presente en nuestro hogar. Aquí estoy viendo si le voy a dejar tanta flor rosa o si le quito. No sé, así se ve bien. Bueno, vamos a ponerlo ahorita, voy a ver si le quito o no le quito. Si no, le quito a lo mejor algunas florecitas rosas y le dejo solamente las blancas. Chicas, estoy que lleva la que me trajo. Miren, este huevo está divino con florecitas, pero se le cayó este. Bueno, en un simple movimiento que hice, se quebró, se quebró. Voy a tratar de pegárselo y si no, no importa. Ahí olviden esta parte del video. Déjenme ponerla aquí. Este huevito va a ir aquí al lado. Me encanta, creo que resalta muy bien con los colores menta, rosita. Se ve espectacular. A mí me encanta. Ahí arriba tengo una corona de corazón que la voy a cambiar por esta, que es un poquito más con toques de madera, de florecitas. Es rosa igual, pero no le quise poner ningún huevito porque esta corona quiero que se quede hasta el verano, ¿me entienden? O sea, que esto me funcione hasta que yo cambie la decoración de otoño. Así que esa es súper económica, chicas. La conseguí en oferta en Hobby Lobby, no, Michaels, como a 9 dólares. Cuando ya se estaba acabando la temporada, entonces me fascina. Se me hace súper bonita. Y queda con mis florecitas de un jarrón que tengo, que me encanta. Ese probablemente, no sé dónde lo voy a poner, pero probablemente a lo mejor cerca de aquí de la cocina. Entonces va a quedar súper bien. Y si hablamos de detalles, voy a quitar mis tazas medidoras doradas solamente por esta primavera y verano porque quiero poner estas muy coloridas para al abrir mi cajón que se vea bien bonito. Bien bonito, bien bonito, con los colores de primavera-verano. ¿A poco no? ¡Ay! ¡Qué belleza! Una de las cosas que más me emocionaba era poner esta charolita de madera que me costó 5 dólares, muy económica. La vamos a estar poniendo aquí. Y ahora voy a estar poniendo este portapasteles o portapostres. Me encanta porque tiene una decoración muy, muy delicada y muy romántica. Ya la tengo desde hace mucho, también es de Target y me costó 5 dólares. Ahí la voy a poner. Luego voy a estar poniendo estas florecitas que siento que son mis flores favoritas, me acompañan de un lugar a otro. Siempre hacen muy bien su trabajo. Y luego voy a estar poniendo esta azucarera que compré el año pasado en Walmart. Puedes poner dulces, azúcar, aquí yo pongo el azúcar Estivia Esplenda que nosotros usamos. Y tiene un pajarito, es de Walmart. Ahorita los tiene y me gusta mucho agregarlo en primavera porque no solamente son conejitos, sino también podemos poner pajaritos y cualquier animalito que tú quieras poner. Incluso pues los pajaritos también son de cualquier época. Pero a mí me gusta ponerlos en primavera, en primavera. Ahora voy a estar poniendo este que es un portabelas solamente para darle altura a este hermoso letrero. Déjenme quitarle el precio. Me costó 5.99, es de HomeGoods. Y me encanta lo que dice que Easter is for Jesus o Pascua es por Jesús, ¿verdad? Que no se nos olvide el verdadero significado. Entonces pues aquí lo voy a poner. Me parece muy bonito que se ve. Luego voy a estar poniendo mi tarrito de café. Este sí lo voy a dejar aquí. Creo que se ve muy bonito con el dorado. Y esta taza que dice Hello Georgios ya la tengo desde hace mucho, chicas. Desde hace mucho. No compré una de Pascua. Con esta rosita creo que es más que suficiente y se ve súper bonito. ¿Qué piensan? Para todas las que me siguen ya saben que esta área siempre está con pastelitos en esta pastelera. Pero vamos a quitarla porque pues ya. Ya, chicas, vamos a quitarla porque la verdad mucho pan, mucho pan, pan. Aparte ya va a entrar la primavera y el verano donde se antoja más la frutita y todo. Pero no voy a dejar sola esta área. Ahorita van a ver. Voy a estar poniendo esta bandeja divina que es una de mis favoritas. Es chiquita, es práctica y súper económica. $11.99 me costó en Ross. Voy a estar poniendo este Ginger Yard. Oh my God, qué bellísimo. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si les gusta. Creo que lo encontré en Wafer. Pero este yo lo compré en HomeGoods hace como un año. ¿Ok? Está bellísimo, chicas. Bellísimo, bellísimo. Lo voy a poner aquí. Ya tenía muchas ganas de poner un Ginger Yard en mi cocina y no la había puesto. Me encanta este conejito. ¿A poco no? Es de madera, pero a la misma vez es rosita. Miren, está bellísimo. Y se me hace diferente. O sea, no tiene cara, no tiene ojos, no tiene nada. Entonces lo voy a poner aquí. Está un poquito chiquita la bandeja, pero me gusta para que no ocupe tanto espacio. Y voy a poner uno de mis mejores amigos. Esta dulcera. Divina, divina, divina. Chicas, a veces, cuando no tenemos muchas decoraciones con dulces, simplemente decoren con dulces. Miren, estos son unos M&M que valen dos dolaritos. Riquísimos. Y... Miren los colores divinos, divinos, divinos. Vamos a ponerlos aquí. ¿A poco no se ve increíble? Miren nada más. ¡Ay, ay, ay! Sé que con esto, aurorita y el mocho van a estar felices. De este lado yo tengo este hermoso frutero que me tiene enamorada. Yo creo que no lo voy a cambiar por mucho tiempo. Pero le voy a dar este toque diferente con el tronquito. ¿Se acuerdan el que teníamos del otro lado? Nada más es cosa de cambiar. ¿Ok? Aquí van a seguir mis frutas. Y voy a agregar este hermoso, hermoso conejito. Aquí yo voy a poner mis chocolates saludables. Haz de cuenta que esto va a ser como helado saludable, ¿verdad? Yo aquí tengo este corazón de la marca Choc Zero. Estos los compré en San Valentín. Son puros chocolates de fresa, chicas, pero que tienen 50 calorías y nada de azúcar. Entonces, sé que mi mochi y aurorita se van a ir por los M&M's de enfrente. Y yo voy a poner estos para acá para no sentirme como excluida. Que no se crean, también voy a agarrar de esos M&M's deliciosos. Pero bueno, aquí los voy a poner. Ahorita no tenemos fruta más que mandarinas y limones. Pero después vamos a tener piña y todo. ¡Ay, ay, ay! Es que se viene con ganas. Se viene con ganas esta primavera. Aquí yo tenía esta velita dorada. Igual la puedo dejar porque tengo dorado, pero quiero poner esta hermosa que huele a gardenia, a coco y a leche. Es rosa, entonces pues la vamos a poner aquí. Y aparte parece como un panal. Como un panalito así, no sé, se ve bien bonita. ¿Listo, chicas? Ah, ya nada más me falta poner aquí los mantelitos. ¡Gracias! 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 Y bueno, mis bellezas, cuéntenme qué les pareció. La verdad se me hizo muy colorido, muy bonito, muy sencillo y sobre todo económico con cosas que ya teníamos. A lo mejor me pude haber gastado unos 20, 30 dólares en decorar la cocina solamente, pero no un montón. Así que te invito a que si tú quieres decorar en esta primavera, pues pongas uno que otro conejito, una que otra flor, un pajarito y listo. ¡Ah! Bien importante, cambia las toallitas. Con esto le das un cambiazo a tu cocina. Yo les quiero mucho, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!